Pues amigo de Conexión, reciban un grandioso saludo de su servidor Carlos Federico y como es de costumbre le tenemos buenas noticias, aunque de repente sean un poco tristes, pero son notas. El presidente de la república se puso un poco incómodo, un poco triste por la situación que se está viviendo ahorita aquí en la república mexicana, sobre todo con los tres, con los tres, bueno anda uno por ahí haciendo ruido que ahorita se lo voy a presentar, pero con los tres que ha mandado a diferentes estados de la república donde pues hay en estos momentos una efervescencia electoral, como Durango, como Hidalgo, como el estado de Aguascalientes y como otros muchos más allá, Quintana Roo también, los está mandando cada fin de semana cuando es su día de descanso, sábado o domingo, en el cual van a apoyar ahora sí a los transformadores que andan de candidatos por aquel rumbo, pero hay un pero muy grande. han andado en campaña cada uno de ellos, que quiere ser ahora sí el candidato oficial de Morena en el dos mil veinticuatro, que le está saliendo de las manos al presidente en estos momentos, y los llamó ahora sí una vez más a que se tranquilicen y que la próxima visita que van a ser en Tamaulipas, donde donde también va a haber elecciones, donde Américo Villarreal va en la punta, listo a destronar al partido de acción nacional de aquel lado, pues en aquel lugar el presidente de la república ya muy incómodo y un poco triste porque no han sabido sobrellevar ahora sí esas contiendas en cada uno de los estados y aprovechan para hacer por selectismo electoral para ellos mismos. Es muy incómodo y ahorita le voy a presentar un video donde Marcelo Ebrard es ahora sí molestado de cierta manera por un ciudadano de la Ciudad de México, valga la redundancia, en el cual empieza a decir ciertas verdades cuando él fue gobierno en la Ciudad de México. Le grita neoliberal y lo hace ponerse incómodo al grado que le habla algo sobre Cheyman y el señor contesta y cae ahora sí en el juego del ciudadano que le está gritando. Y luego le voy a presentar en un instante más. Cómo empieza a ser proselitismo electoral también el señor Ricardo, Ricardo Monreal, ahora sí el senador procedente de Zacatecas, el cual se va al sur de México y va a ver quién le aplaude. ¿Quién cree usted? Una persona muy controversial del partido Acción Nacional, del PRD, del PRD, o sea, del Vapor México, que es la alcaldesa de un lugar muy importante en la Ciudad de México. Ahorita se lo voy a presentar para que vea cómo los neoliberales se están metiendo en la cuarta transformación a todo lo que da. Pero vamos a ver qué le pasó a Marcelo Ebrard y por qué el presidente se siente muy incómodo en estos momentos. Vamos a ver lo que sucedía ahí en la capital de la República y luego le paso quién anda apoyando a Ricardo Monreal en estos momentos. Entonces, mire, aquí tenemos a Marcelo Ebrard, como, perdón, esta no es la, la, esta es, este es el formato. Cómo salía con una, un diálogo que tuvo con Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos en México, en el cual hablaron y se acercó a los medios de comunicación, como lo vea en pantalla, Marcelo Ebrard, para decirnos ahora sí que había sucedido y es cuando le increpa un ciudadano de allí, de la Ciudad de México. Vamos a darle play para que escuche qué era lo que le decía. Para, no tienes condiciones, Ebrard. Y habló en español, no, en el, hablamos de, él habló en su, su, su casa porque tiene, no, si se nota. Ella sí es aquí, yo le hago algo. Para. Voy a presentar este video, este estudo está muy cortito, le voy a presentar mejor este video, donde se ve, ahora sí, eh, más fuerte lo que le gritan a Marcelo Ebrard. Déjame, se lo presento aquí en pantalla, desde este, desde aquí, porque no le puedo dar el Twitter de Dalila Escobar, la que va a las mañaneras, que me tiene bloqueado. Ignoro por qué, pero, bueno, eso es lo de menos. Que la señora Dalila Escobar tenga sus propias razones. Vamos a prospectarla. Vamos a darle play. saliendo del Palacio Nacional con Ken Salazar. ¡Criminal! ¡Mordes! Y le gritaba a Ken Salazar en inglés. ¡Eres neoliberal! ¡Ya, ya, 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 ya. ¿Quieres ahogarse en tu sueldo? ¡Ya déjame saberlo. ¡Eres neoliberal! ¡Shh! ¡Ay, si alguien! Es que aquí les compite para el... ¿Ya nos vas a dejar hablar? ¿Ya desahogaste el fuego? Secretario, ¿cómo les fue? Secretario, ¿cómo les fue? Voy a hacerles comentario lo siguiente. Fue una conversación de hora 40 minutos. Muy buena conversación con el senador Chris Dove. Chris Dove es el asesor especial de Presidente Bahía. No tienes condiciones, Ebrard. Y habló en español. Hablamos de eso. Él habló de su casa. ¿Cómo son Claudia Sheinbaum? No, si se nota. Ella sí es antinoliberal. Bueno, ya escucharon cómo le gritaba que ellos están con Claudia Sheinbaum y dijo, se nota, sí es antinoliberal. Y le gritaban, eres neoliberal, privatizaste el cobro del agua en la Ciudad de México. Pero no solo eso pasó, amigo de Conexión. También pasó algo muy extraño. Por eso el presidente de la República, en estos momentos, está poniendo orden con estos que andan, entre comillas, pues apoyando ahora sí en aquellos lados y haciendo su proselitismo electoral. Ahora, Lourdes Mendoza, ¿sabe quién es Lourdes Mendoza? Esa que está aquí arriba, que da la nota de Ricardo Monreal y que le aplaude. Pues es de la gente neoliberal, de los medios de comunicación, informativos, vendidos, trabaja en el financiero, en Azteca Noticias, en ADN 40 de Azteca, revista Vértigo, Vértigo, Eje Central y Expansión Política. Dice Lourdes Mendoza. Vamos a ver qué dice Lourdes Mendoza. La que le regalaban bolsos de 3 mil dólares y que iban repletos de billetes por ahí que se los mandaba. ¿Quién se los mandaba? El señor Videgaray le mandaba los bolsos a través de Emilio Lozoya. Dice gota a gota se crean los lagos. Y ahora fue en Oaxaca, donde recibieron a Ricardo Monreal con uras y vivas de presidente, presidente y aquí en Palacio ya reconocieron que el senador tiene todo el derecho de participar en la contienda. Vaya que el zacatecano le sabe. O sea, Lourdes Mendoza aplaudiendo al señor Ricardo Monreal. Y hay arreglos neoliberales por ahí con Ricardo. Mire lo que pasaba. Mi punto de vista es que son porras compradas. Pero vamos a escuchar. ¡Presidente! 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 Son jóvenes estudiantes que fueron a apoyar. ¿De dónde vienen? No sé. Pero mire quién apoya a Ricardo Monreal. Miren, nada más le voy a presentar aquí. Aquí lo ve en pantalla. La señora Sandra Cuevas le dice a tal video. Próximo presidente de México. Y ahí pone a lo orden Mendoza y a Ricardo Monreal. La señora Sandra Cuevas se sabe que algo tiene que ver ahí con Ricardo Monreal. Sobre todo le debe la alcaldía de ese lugar. Y vamos a ver qué general les pone ahí la señora. Primera alcaldesa en la Cuauhtémoc. No se le olvide que Ricardo Monreal fue presidente en la alcaldía de Cuauhtémoc. Y luego hay que recordar que dicen que en esta contienda donde Sandra Cuevas fue apoyada por Ricardo Monreal para que ganara y traicionó a la morenista que estaba de ahí de candidata. Y ella lo dijo. Monreal me traicionó. Pues esta es la situación que se está viviendo ahorita. Mientras, antes de irnos, le voy a presentar esta situación que se está poniendo en estos momentos. Y se lo voy a poner porque es digno de pasarlo. Porque el hermano de Humberto Moreira, el hombre que traicionó al Movimiento Regeneración Nacional, que es Rubén Moreira, el de los líderes del PRI, presidente de la JUCOPO en la Cámara de Diputados. Rubén Moreira, él es Humberto, el que fue presidente del PRI cuando ganó la presidencia Enrique Peña Nieto, también de manera tramposa, comprando votos. Ya vimos lo de las tiendas Monex y todo lo de ahí que sucedió en aquellos ayeres. Pues el señor de la JUCOPO, el traicionador Rubén Moreira, trae un pleito ahora sí, grandísimo con su hermano, desde hace años. Ahorita le voy a platicar por qué. Pues Humberto Moreira, su hermano, no apoya la candidatura de la esposa de Rubén Moreira, la señora Vigiano, no sé cómo se pronuncia ese apellido por ahí, pero él dice que va a ganar el de Morena ahí en el estado de Hidalgo. Y le manda a decir a su hermano, ahora sí, en este momento, le manda a decir, aquí lo ve en pantalla, en esta parte, dice, en Hidalgo va a ganar Julio Menchaca y no se hagan bolas. Va a ganar dos de uno. Él es un hombre honesto, responsable, preparado, bien capacitado. Le estoy diciendo las virtudes que tiene, apuntó Humberto Moreira. Aseguró que Menchaca hará un extraordinario trabajo como gobernador. Además dijo, yo no escogí a mi cuñada. Perdón, yo escogí a mi esposa, a mi esposa y mi esposa me escogió a mí. Ni a los hermanos escoge uno, dice él. No quiere a su hermano por una situación muy vergonzosa que pasaron estos señores. Y él apoya ahora sí al candidato de Morena en este momento y le manda a decir a su hermano que todavía está muy sentido con él. ¿Y por qué está muy sentido con su hermano? Porque cuando fue gobernador Humberto Moreira, este hombre desató una guerra increíble ahí en el estado de Coahuila, al grado que dejó al estado devastado, en una situación horripilante. Ah, aparte, estaba en cero deudas el estado de Coahuila y cuando sale este sinvergüenza de Humberto, deja 33 mil millones de pesos de deuda. Luego entra el hermano y ve las arcas vacías y es el primer descontento al cual llegar. Porque él deja al hermano, ¿eh? Pero cuando llega ahora sí Rubén Moreira a la gobernatura del estado de Coahuila, ve que las arcas están vacías y es el primer alejamiento. Luego días posteriores, semanas posteriores, asesinan al hijo mayor de Humberto Moreira. Y él se enojó bastante con su hermano porque dijo que no le había puesto la seguridad necesaria. Y desde esos momentos, dice él que dejó de ser su hermano. Desde ese tiempo traen ahora sí el pleito casado a estos señores. Y por eso le manda decir, yo no escogí a mis hermanos ni a mi cuñada tampoco, pero sí escogí a mi esposa y ella. Por lo tanto, apoya el del Movimiento Regeneración Nacional en venganza que traen ellos por aquello rumbo. Pues el presidente de la República, ya lo vio usted, un poco triste, pero poniendo orden ahora sí de que vayan a apoyar a los candidatos y que se dejen de andar haciendo proselitivo para el 2024. Porque en unos días más, será ahora sí las elecciones para cada uno de los estados, los cuales son seis, cuatro casi están en la bolsa y dos están peleando en este momento, Durango y Aguascal. Pues amigos de Conexión, quede usted muy bien enterado. No se olvide darle like, suscribirse al canal. En esta bolita es más fácil, ya que tiene dos videos para que se mantenga mejor informado. Si está en Facebook, manita arriba. Comparta porque Conexión está al pie del cañón en esta cuarta transformación. ¡Vámonos riendo, raza! ¡Gracias!